Gracias a Radio Exitosa y a Taiwán por traernos estos productos que para nosotros es muy importante. A nuestra campaña Salva una Hoya, adelante. En Exitosa, Salva una Hoya, campaña en favor de las ollas comunes del país. Yajaira Pacheco está en Santa Rosa, en la Hoya Común, manos solidarias. Adelante, por favor. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Y qué tan importantes son las ollas comunes en nuestro país y qué tan olvidados se encuentran? Y es que de esta manera nosotros, en nuestra campaña Salva una Hoya de Exitosa, junto a la Oficina Económica y Cultural de Taipei, nos apersonamos exactamente a Santa Rosa. Nos encontramos en el asentamiento humano Profan Sector 14, en lo más alto de este distrito, pero no hemos venido con las manos vacías, hemos venido con las manos totalmente llenas, con diversos productos que van a ser bien utilizados por las mamitas de la ollita común, manos solidarias. Tenemos ahí la leche que va a ser para el desayunito, para la mazamorrita, de repente ahí para la avena. Tenemos también los macarrones, a partir de hoy tallarín todos los días, Nicolás. Y además también, por supuesto, tenemos las menestras, porque la menestra es bastante importante en la alimentación de todas las personas, más aún cuando es la ollita común, se trata de alimentar a niños y adultos mayores, arroz, azúcar, diferentes tubérculos como la papa y el camote. Todo esto gracias a la Oficina Económica y Cultural de Taipei, del gobierno de Taiwán, aquí en el Perú, junto a nuestra campaña Salva una Hoya de Exitosa. Me encuentro con Heidi Chumpitás, quien es la vocera de la ollita común, manos solidarias. Gracias. Bienvenida, Exitosa. Muy buenos días. Le escucha todo el Perú. Y qué tan difícil es ser parte de una ollita común aquí en nuestro país. Ante todo, buenos días, señorita. Buenos días. Y gracias a Radio Exitosa y a Taiwán por traernos estos productos que para nosotros es muy importante, porque en realidad, como usted puede ver, lo difícil que es para nosotros y para todas las mamitas, cocinar así, en leña, para conseguirla no es tan fácil. Tenemos que caminar cuadras. Muchos de nosotros tenemos niños y como también puede ver, tampoco contamos con un suelo, estamos en arena, tampoco tenemos agua ni desagüe. Entonces, imagínese usted cómo nosotros podemos subsistir y sobrevivir aquí, ¿no? ¿Cómo hacen con el servicio de agua? Porque para la comida, para poder limpiar los alimentos, es primordial el servicio de agua. Entonces, ¿cada cuánto tiempo viene la cisterna? Entonces, ¿cómo le hacen? ¿Cuánto le dura el agua? Imagínese, la cisterna viene cada semana. Entonces, nosotros lo que podemos hacer a veces es, cuando no hay agua, conseguir de algunas mamitas cercanas que todavía les quede agua, ¿no? Para poder seguir cocinando, porque la olla común no puede cerrarse, tiene que continuar.